Estas son las condiciones del agua en Atemajac de Brizuela. Estamos ubicados en la planta de agua de tratamientos residuales del municipio de Atemajac de Brizuela, donde estamos en atención a una de las denuncias que parece es precisamente el foco de infección, el problema más común que nos han denunciado. Ahora vamos a tratar de platicar con el encargado de la planta tratadora de agua. ¿Cómo está funcionando la planta tratadora de agua? Pues ahorita no está en su totalidad, jalando bien no está. ¿No? ¿Por qué? Porque hay varios desvíos de agua, acá arriba se tira y la planta en su totalidad no está trabajando lo normal que debe de trabajar. Ahorita nada más trabaja una bomba. ¿Cuántas deben de ser? Cuatro. ¿Qué cantidad de litros son a la que debe de trabajar esto? Son 10 litros por segundo y ahorita llegan casi 35, 34. Dependiendo los horarios, hay de 10 a 3 llegan 33, 32, llega hasta los 35. Entonces ahorita pues la totalidad del agua no se trata toda por la razón pues de que es muy chica la planta. Este municipio en la zona sur de Jalisco sufre de serios problemas. El agua residual no se trata y así, así se vierte a los mantos freáticos, pues el gobierno local prefiere no gastar en reparar la planta de tratamiento. Pues se deriva, se va para donde mismo, nada más no hay un, o sea que la agua tratada no se va a algún lugar exacto donde se utilice pues. ¿Y qué le hace? Pues se junta con la otra y se va hasta el canal donde va toda el agua. ¿Entonces qué caso tiene? Pues no, yo pienso que el caso de trabajarla sí está bien, lo que pasa es de que falta pues que la hagan más grande en estas administraciones, pues me han dicho que la iban a asegurar. Y pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Aquí siempre queda en el olvido. Pero lo peor del caso es que la planta se encuentra a solo unos metros del rastro, lo que ha generado que los ciudadanos coman bacterias al por mayor. El colmo es que el encargado de esta planta de tratamiento ni siquiera tiene equipo para trabajar, arriesga la vida en cada jornada y esto, esto es avalado por el ayuntamiento y la Comisión Estatal del Agua, que lejos de hacer recomendaciones o apoyarlo, han señalado que es algo correcto.